Para los próximos días esperamos también cielos prácticamente despejados, muy poca nubosidad lo que va a estar predominando. También las temperaturas elevadas mínimas que van a estar oscilando entre los 22 y los 23 y las máximas también van a estar reportando los 33 y 34. Gave, recalcar que para ya finalizar el fin de semana, el domingo, esperamos que llegue algo de nubosidad y con esto algo de nubosidad variable y con esto pueda haber alguna posibilidad de lluvia. Sin embargo, el porcentaje se mantiene por debajo del 10% para que lo tome en cuenta en sus actividades del fin de semana, recordando que seguimos en casita. Así es que estas son las condiciones del pronóstico del tiempo. Me dio muchísimo gusto saludarles y vamos a continuar con mucho más aquí en Tu Casa, gente regia como tú.